Un centenar de niños y niñas de las comisarías de PETAC y Santa Cruz Palomeque participaron en la jornada 17 del programa Maravíllate con Yucatán. En el Parque Zoológico del Centenario, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mauricio Zagüir Rivero, saludó a los 111 estudiantes que acudieron acompañados por 60 adultos, entre familiares y profesores. Es necesario fortalecer el vínculo entre quienes integran la comunidad escolar, es decir, a los padres de familia, alumnos y maestros. Este programa contribuye a ello, expresó. Los niños provenían de las escuelas primarias Candela Ruiz Patrón, de PETAC, y Francisco G. Mujica, de Santa Cruz Palomeque. El recorrido incluyó también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida Manuel Cresencio Rejón y una función de cine en las salas del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Acompañado del director de Operación y Organización Territorial, Fernando Romero Ávila, el secretario de Desarrollo Social, supervisó las actividades realizadas por los menores de entre 9 y 12 años de edad que fueron trasladados, guiados, alimentados y atendidos con las medidas de seguridad pertinentes por el personal de la dependencia estatal. Zagüir Rivero informó que a lo largo de este año se han atendido a 2.078 personas, cifra que incluye 1.220 estudiantes de buenas calificaciones que han asistido acompañados de 858 adultos. El director de Vinculación Territorial de la Sede Sol, Alfredo Cárdenas Palomo, indicó que la próxima semana tocará el turno a la escuela primaria Roberto Quirós Guerra, del fraccionamiento Mulsay. Noticias Día a Día.